Carlos Flix fue un boxeador que nació en Barcelona en el año 1907, boxeador de la primera etapa de boxeo en España. Cuando boxeaba como profesional le llamaban el matemático del RIM porque su boxeo era muy técnico y aunque él no tenía pegada era muy eficaz. Con los golpes nunca los tiraba al aire, siempre conectaba los golpes, era muy certero, apuntaba bien. Y es de los pocos boxeadores que a veces nos regala la historia, que nunca pierden la calma, que siempre no se enfurecen y siempre tienen un gran autocontrol. Y eso le permitió tener una carrera, bueno, le permitió que le dijeran el mote ese matemático del RIM y que además tuviera una carrera exitosa porque fue campeón de Europa del peso gallo en el año 1929. Él se formó en Barcelona de la mano de Ángel Artero en la Escuela de Gracia, que le llamaban aquí en el barrio de Gracia, en Barcelona, de donde ahí saldrían muchísimos buenos boxeadores, pero entre las, digamos que hubo una escuadra que es muy famosa, que le llamaban la escuadra catalana, que estaba compuesta de tres campeones de Europa. Como fueron el mismo Carlos Flix, José Girunés y Víctor Ferran. Eran los inicios del boxeo en España y la meca un poco era aquí en Barcelona. Luego ya sería Madrid y después ya otros puntos en España. Y bueno, tuvo esta buena carrera. Otra cosa de su gran técnica y su forma de boxear y que no perder el control, pues que realizó una carrera profesional de más de 80 combates y de sus derrotas, que fueron 16 derrotas, más o menos. Más o menos porque a veces los récords en estas épocas podrían variar de una fuente a otra, pero bueno, es aproximado. Nunca perdió por KO. O sea, nunca lo dejaron KO, ¿no? Eso demuestra un poco que era un hombre muy frío, muy técnico y que sabía defenderse bien, además de golpear, aunque no tenía pegada, pero sabía golpear de manera eficaz, ¿no? Bueno, tuvo un final infeliz porque cuando estalló la guerra civil lo apresaron, estaba en el lado republicano y bueno, lo acusaron a nivel político, ¿no? Y lo torturaron y murió torturado, murió ejecutado aquí en el campo de la bota, aquí en Barcelona. Y bueno, y lo que se sabe que actualmente, pues si alguno tiene interés, pues bueno, y está y vive en Barcelona o demás, pues bueno. Y hay una, en la columna del fosar de la pedrera, en la pedrera, pues ahí en Montjuic, ahí está el nombre de Carlos Flix, ¿no? Como muchos que murieron injustamente, como se mueren las guerras, ¿no? Tanto de un bando como otro, pues hay muchas muertes injustas. Carlos Flix, el matemático del ring, campeón de Europa del peso gallo.